Hay tensión aquí en el Reino Unido entre Rusia y este país luego de que hoy en el Parlamento Británico el Ministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson advirtiera que si Rusia está detrás del intento de homicidio del exespía rusa Sergei Schiphol podría este país actuar con contundencia porque dice no permitirá que ningún gobierno extranjero atente contra ningún ciudadano que viva en este país. Dice Boris Johnson que el gobierno británico podría incluso sabotear el Mundial de Fútbol que se realizará en Rusia en este verano. También ha dicho el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido que no permitirá que estos casos vuelvan a repetirse porque recordemos que todavía está muy sensible el hecho y que incluso ha generado un gran revuelo aquí en la prensa y a nivel general. El caso del exespía Alexander Libidienko quien fue asesinado en el año 2006. Posteriormente en el 2016 la justicia británica determinó que este asesinato había, la orden de este asesinato había salido desde el Kremlin y justamente por alguien cercano al presidente Vladimir Putin. También durante una audiencia de último momento citado en el parlamento varios diputados le pidieron a la policía de Londres que investigue esos casos que han sido considerados como suicidios de al parecer muertes de ciudadanos rusos y es que recordemos que esta ciudad se ha convertido en los últimos años un lugar de exilio de ciudadanos rusos que están en contra del gobierno de Vladimir Putin. Gracias. Gracias.